Gracias, Tiago. Agradezco tu participación. Y el siguiente orden sigue Miguel Carbonell, que él es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México y doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Es investigador nacional nivel 3 del Sistema Nacional de Investigación y autor de más de 65 libros propios y coordinador y compilador de otras 53. Ha sido miembro del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y de la Junta del Gobierno del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. Gracias a todos los premios y reconocimientos. Uno de los premios anuales académicas al campo de la ciencia jurídica. Adelante, Miguel. Un gusto. Muchas gracias. Muy buenos días. Gracias a la diputada Rocío Barrera, al diputado Javier Hidalgo, a sus respectivos equipos. Saludo con mucho gusto a Santiago Nieto, a mi querido amigo Santiago Nieto, a Marta, a Isabel Davara, a todas y todos. Miren, yo voy a ser muy conciso y muy directo en esta intervención. La primera idea que quiero compartir con ustedes esta mañana es que me parece que es una iniciativa indispensable. Me parece que se ha vuelto urgente su aprobación y que en términos del impacto que tendría en el conjunto del sistema jurídico y particularmente en el sistema de administración de justicia, creo que sería muy bueno. Estamos en vísperas de pasar a un modelo que tendrá que ser un modelo necesariamente nuevo de trabajo ante los tribunales. Creo que la manera en la que jueces, ministerios públicos, abogados trabajan los temas que llegan a conocimiento de nuestros juzgadores, de los tribunales en general, pues va a tener que cambiar porque los tribunales están atiborrados en la forma tradicional de trabajo, están atiborrados de gente y las medidas de distancia social y de prevención de contagio de coronavirus, pues tendrán que imponer una manera distinta de trabajar, para lo cual es indispensable que caminemos hacia lo que esta iniciativa está proponiendo. Así que de entrada me parece muy, muy buena idea. Leí con atención el texto de la iniciativa y quiero compartir con ustedes cinco cosas que de manera muy puntual y específica, habiendo dicho que evidentemente estoy muy a favor y muy complacido con esta propuesta, quizá podríamos valorar y lo pongo a manera de propuesta para la discusión y para la consideración de ustedes. La primera es un prurito muy de abogados y les pido una disculpa por esto, pero siempre me gusta ponerlo en el punto primero de todas estas discusiones. Entonces, que nos quede muy claro si el Congreso de la Unión tiene facultades para emitir una ley de esta naturaleza. Lo digo por lo siguiente, me queda muy claro que tiene que ser una ley general para que abarque a todos los niveles de gobierno y de esa manera prevengamos un fenómeno de dispersión normativa que hemos visto en los últimos días, en donde las entidades federativas y el Poder Judicial de la Federación están dictando acuerdos para ir transitando a un modelo de gestión de asuntos, digamos, basado en las nuevas tecnologías y en sistemas digitales. Entonces, el Poder Judicial de Nuevo León está dictando un acuerdo, el Pleno de su Tribunal Supremo, el Estado de México está haciendo lo propio, aquí en la Ciudad de México hay algunos avances, pero hay una enorme dispersión. Entonces, desde luego que tiene que ser, por supuesto, una ley general. Está muy bien pensada la iniciativa en ese sentido para que abarque a todos los niveles de gobierno, sin duda alguna. Pero, como, digamos, como abogado y como estudioso de temas constitucionales, les plantearía la cuestión del fundamento constitucional para que el Congreso emita esta ley. Lo pongo a consideración. Platiqué con parte del equipo de Javier Hidalgo, con Eduardo, de hecho, y discutíamos este tema. Dos, un problema de índole conceptual que creo que también valdría la pena considerar. Si bien es cierto que el propio título de la ley habla de identidad y ciudadanía digital, luego parece que se le da un enfoque, digamos, a lo largo del texto de la propuesta, de la iniciativa, un enfoque vinculado con la propia caracterización de la ciudadanía mexicana. Es decir, ¿quiénes son ciudadanos mexicanos? El texto cita expresamente el artículo 34 de la Constitución. Y si bien es cierto que incorpora también principios de no discriminación, yo lo que les quiero proponer, o poner, mejor dicho, a su consideración, es que pudiéramos hablar más de identidad digital, más que de ciudadanía digital, para que de esa manera lo abramos también a personas que no necesariamente son ciudadanas mexicanas, pero que viven de manera estable, de manera permanente en territorio nacional. Y esto es interesante porque, de hecho, más adelante la propia iniciativa se refiere a los menores de edad, que tampoco son ciudadanos. Entonces, quizá el concepto más amplio sería identidad digital y sería una aproximación más inclusiva, porque, de hecho, pues serviría mucho que quienes, repito, no son ciudadanos mexicanos, pero residen de manera permanente y estable en territorio nacional, pues también pudieran tener esta ventaja. Luego, me parece que si queremos transitar efectivamente a que esta identidad digital sea una especie de llave, una especie de llave maestra que abra la puerta de acceso a servicios públicos, que abra la puerta a trámites, que se puedan realizar de manera remota, etcétera, tenemos que ajustar un poco el concepto que yo observo, y ahí sé que nos está escuchando Isabel Dabarra y nos va a poder guiar mucho porque ella es la gran experta en esto, pero yo observo un, digamos que la iniciativa está permeada o que está visualizada a partir de los conceptos tradicionales de protección de datos personales. Esto se nota en varios artículos de la propuesta y creo que habría que discutirlo. Por ejemplo, en el artículo 10 de la propuesta, particularmente en el párrafo cuarto, se habla de las notificaciones digitales, que para nosotros como abogados es imprescindible. Esto es una cosa que tiene que estar sí o sí. Entonces, en eso la iniciativa creo que da en el blanco de una gran preocupación del gremio jurídico, artículo 10 párrafo cuarto. Sin embargo, dice, las notificaciones digitales se darán previa conformidad de quienes vayan a ser notificados. Yo lo pongo, lo pongo a consideración de ustedes en el siguiente sentido. Yo creo que una vez que se obtiene la identidad digital, la notificación ya no debería de requerir previo consentimiento. Es muy importante. ¿Por qué? Porque si ya tienes tú un instrumento de este calado, pues la idea es que te vayas con eso para que, por ejemplo, te estén notificando pues tu procedimiento de divorcio o tu pensión de alimentos o tu demanda laboral, etcétera, etcétera. Y la idea del previo consentimiento anula esto. Es decir, la idea del previo consentimiento nos remite al modelo tradicional en donde yo voy como abogado a un tribunal, saco una autorización específica como, por ejemplo, la FIREL a nivel federal, la firma electrónica para tramitar amparos, por ejemplo, a nivel de Poder Judicial de la Federación, y dejo mi correo para que me notifiquen, etcétera. Pero este es el paradigma anterior. Yo creo que tendríamos que ir caminando a un paradigma nuevo. En el mismo tenor, y lo pongo a consideración, insisto, aquí hay varios expertos que nos podrán ilustrar muy bien, pero, por ejemplo, en el artículo 15 de la iniciativa, se da la posibilidad de que se suprima la identidad digital, de que se dé un aviso y se suprima. Y de nuevo creo que estamos aquí trabajando con conceptos tradicionales de la protección de datos personales, y creo que podríamos poner a consideración, podríamos poner un poquito en tela de juicio este asunto de la supresión del artículo 15. Y dos cosas más muy rápidamente, con esto termino. En el artículo 24 de la iniciativa, se habla de la posibilidad de dar aviso cuando se haga mal uso, que ahí empata un poco esto con las preocupaciones de Santiago Nieto sobre suplantación de identidad y robo de identidad y todo esto que mencionó, pues con base en el trabajo que él hizo desde FEPADE y que ahora está haciendo en WIF. Pero yo creo que aquí nada más una forma de redactarlo quizá diferente. La iniciativa dice que se tendrá que dar aviso en un plazo de 15 días a partir de que se dé el mal uso. Yo propongo que sea a partir de que se tenga conocimiento del mal uso, porque eventualmente podrían pasar estos 15 días y que la persona no lo supiera. Y la última observación que me permito poner a consideración de todas y todos ustedes es que en el artículo transitorio tercero de la iniciativa, se habla de la aprobación de un reglamento por parte del Congreso de la Unión. Yo no sé si este sería un reglamento para el propio... Ahí ya no me quedó claro, la verdad, me confundí un poquito con los términos de la redacción del transitorio tercero, porque si es el reglamento general de la ley, pues ese lo tendría que dictar el Poder Ejecutivo en términos del artículo 89 de fracción primera de la Constitución, a menos que si yo no entendí bien fuera el reglamento del Congreso en esta materia, pero quizá habría que revisarlo. En todo caso, mi reflexión de cierre es felicitarlos por esta iniciativa. La verdad es que es muy pertinente. Si se lograra un paso así, a nosotros como abogados no saben lo mucho que nos ayudarían. De verdad sería un impulso y sería un apoyo para todas las tareas que hacemos como abogados, los trámites que tenemos que hacer para nuestros clientes, la representación en tribunales, las notificaciones, las videoconferencias para celebración de audiencias. Sería un gran apoyo para la comunidad jurídica, para el Estado de Derecho en este país, tomando en cuenta todos los riesgos que ya mencionó Santiago Nieto y que suscribo íntegramente. No tengo ninguna duda de que dio en el blanco de muchas preocupaciones. Pero creo que es algo que la propia pandemia y las medidas que se van a tomar hacia adelante exige. Así que enhorabuena, felicidades, ojalá se apruebe. Y bueno, yo dejo a consideración estas pequeñas observaciones que estoy seguro que eventualmente podrían ser materia de análisis y de enriquecimiento de la propia iniciativa. Muchas gracias y muy buenos días a todas y a todos.